3, 2, 1, 0 Suscríbete, que no te cuesta nada Y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta Pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada Es totalmente gratis Para que este vídeo llegue a más culés Como tú Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Malas noticias Después de Pedri, otro jugador del Barcelona Cae lesionado, en este caso Ronald Araujo Que se lesionó ayer en el partido Que jugaron Uruguay contra Brasil De cuartos de final de la Copa América Y que acabó ganando la selección uruguaya A la canal india en la tabla de penaltis Vamos a por ello Pues bien, alarma Ronald Araujo Se marcha lesionado Y entre lágrimas El central de Barcelona Ha sufrido un problema muscular En la pierna derecha Y se ha retirado a la media hora De Uruguay-Brasil de cuartos de final De la Copa América Más malas noticias para el FC Barcelona En forma de lesiones En las competiciones De selecciones en apenas unas horas Ronald Araujo Ha sufrido Un problema muscular En la pierna derecha En el minuto 30 Del encuentro de cuartos de final De la Copa América Entre Uruguay y Brasil Y se ha retirado Entre lágrimas Del césped El central charrúa del Barça Ha salido al corte Para tapar Un centro lateral de Arana Y al estirar la pierna derecha Ha sufrido Una aparente lesión El jugador del Barça Se ha tirado al suelo Y se ha llevado las manos A la cara Compañeros y rivales Se han acercado rápidamente Y los servicios médicos de Uruguay Han pedido En seguida el cambio Ronald Araujo Se ha retirado Entre lágrimas Del terreno de juego Y ha sido sustituido Por José María Jiménez Jugador de Atlético de Madrid El central uruguayo Arrastra un largo historial De percances musculares Suma 8 Desde que debutó En el Barça En el 2019 Y a la espera de conocer El diagnóstico Y de saber Si hay rotura Las sensaciones Que ha dado el jugador Parecen bastante Preocupantes Y podrían Condicionar Su pretemporada Con el equipo De Hansi Flick El percance De Ronald Araujo Llega pocas horas Después de conocer El diagnóstico De la lesión De Pedri Que sufrió Un esguince lateral Interno De grado 2 En su rodilla Izquierda Por una entrada De Toni Kroos Durante el España Alemania De cuartos de final De la Eurocopa El canario Estará de baja Alrededor De dos meses Pues bien Como vosotros sabéis En este humilde canal Demagogia la justa Aquí hay dos problemas Primero El de la UEFA Y de la FIFA Que están matando A los jugadores Compartidos Todo el año Y sin descanso Con el fin De forrarse Más Y más Y más Y el segundo Y no pasa nada Por reconocerlo No te va a hacer Menos culé Por decirlo Pedri Y Araujo Son de cristal Y ahora sí Vamos con el temazo Principal Se acaba de confirmar La mayor humillación En la historia Del Barça A Real Madrid De Florentino Vamos a por ello Pues bien El valor de mercado De los jóvenes Del Barça Disparado La tasación De los jugadores Menores De 21 años Que pertenecen Al Barça Alcanza la cifra De nada más Y nada menos Que de 444 Millones De euros La más alta De cualquier Club del mundo Los jugadores Jóvenes De Real Madrid Suman un valor Cifrado De solo 320 millones De euros La masía Es el oxígeno Que necesita Al Barça Para ganar Impulso Y volver a ser Un club Admirado Por su juego Y resultados La web Referencia En valoración De jugadores Transfer Market Ha elaborado Un informe Para conocer Cuáles son Los clubes Con mayor Valoración En sus jugadores Sub-21 El Barça Lidera Con autoridad Una lista En la que El club Blaugrana Aventaja A Real Madrid De Florentino Pérez Al PSG Chelsea Y Bayern Múnich No se trata De una comparativa De canteranos Ni tampoco A nivel Cuantitativo De cuantos Jugadores Jóvenes Forman parte De las plantillas De los clubes Se trata Más bien De comprobar Cuál es el valor Total De los jugadores Sub-21 De los clubes De todo el mundo Según Transfer Market Los 14 Jugadores Sub-21 Del Barça Suman un valor Atención De nada más Y nada menos Que de 444 Millones De euros Siendo Lamin Jamal Y Gaby Los más valorados Con más de 90 millones De euros El jugador Canario Pedri A pesar de sus lesiones Estaba adorado En 80 millones De euros Valde 40 millones Cubarsí Fermín Y Vito Roque 30 millones De euros Este último El brasileño Vito Roque A pesar del maltrato De Xavi Pues sigue teniendo Un valor De 30 millones De euros Retratando A todos los palmeros De Legarense Son los otros Sub-21 Blaugranas Con un gran Valor De mercado Al margen De Pedri Y Vito Roque Los sub-21 Del Barça Tienen el valor Añadido De ser Formados En la masilla Mientras Que la mayoría De los jóvenes Más valorados De los otros Clubes Son fichajes A golpe De talonario Como Real Madrid De Florentino Pérez El Real Madrid Es el segundo Clasificado En esta lista Cuenta solo Cuenta solo Con 4 jugadores Sub-21 Aunque todos ellos Muy valorados Bellingham Con 180 millones De euros Y Camavinga Con 100 millones De euros Ya prácticamente Copan 280 millones De euros La valoración Total De los 320 millones De euros En que están Valorados Los jóvenes Blancos Nico Paz El canterano De Real Madrid Subador de mercado Está en tan solo 10 millones De euros Es el único Jugador De la fábrica En esta lista Y aquí está La trampa De Real Madrid Es decir Los jugadores Más valorados O los jugadores Mejor dicho Sub-21 Más valorados De Real Madrid Como Bellingham En este caso Con 180 millones De euros Y Camavinga Con 100 millones De euros Es a base De talonario A diferencia Del Barça Son fabricados En la masilla Por cierto Me parece Más que excesivo El valor De mercado De Bellingham En mi opinión Es muy Sobrevalorado Bellingham En mi opinión Pues con mucho Debe valer Unos 100 millones De euros Otro jugador Formado en la masilla Es Xavi Simons Pero que ahora Pertenece al PSG Es el joven Más valorado Del club Parisino Con 60 millones De euros Aquí Estáis viendo Otra bofetada Del Barça Al PSG Es decir El jugador Sub-21 Del club Parisino Más valorado Que tienen Es de la masilla Es jugador Nuestro Los jugadores Sub-21 Del equipo Que dirigen Luis Enrique Acumulan Un valor De 262 Millones De euros Los jóvenes Del Bayern Llegan a la cifra De 205 Millones De euros Gracias A la valoración De Moussiala 120 millones De euros Mientras que El Chelsea Es el club Con más Sub-21 Ya que cuentan Con 16 jugadores De esta edad Pues bien Como hemos escuchado El Barça No solamente Y le da Una bofetada A Real Madrid Sino también A todos Los grandes De Europa Con el valor Millonario De nuestra Gran cantera Esta ha sido Mi grandísima noticia De hoy Amigos Curés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por todas Y nos vemos Muy pronto En mi Próximo vídeo Vamos